Está Renzo Tévez. ¿En serio? No sé, no sé si será verdad. ¿Aló, aló? Hola, Renzo. Hola, ¿cómo va? Ahí está. ¿Cómo están? Buen jueves para ustedes. Muy bien, ¿cómo va? Ahí está, bien, bien. Con un día de sol pleno en la calle para andar recorriendo un poco la zona de La Matanza, en este caso de Ramos Mejía, para hablar de un hecho que trascendió en las últimas horas que transcurrió la semana pasada, pero que tuvo preponderancia en lo que es la zona comercial. En este caso me encuentro en Bolívar al 200, pleno centro de Ramos Mejía. Hemos visto un video hace horas nada más del cotillón en donde me encuentro. En un momento, en el horario de la tarde, nos relatan las dueñas del lugar, un nene de aproximadamente 5 o 6 años se llevó algunas cosas que no le pertenecían, agarró algunos juguetes que estaban exhibidos y se retiró del lugar. Las dueñas intentaron llamarlo para poder retener esas cosas y en ese momento la madre del nene terminó cambiando rotundamente la situación y provocando una especie de violencia directa contra las dueñas, atacándolas y hasta amenazándolas por lo que había ocurrido. Para conocer un poco más sobre esta cuestión, estamos junto a Natalia, voy dando vuelta a la cámara, que fue una de las dueñas del cotillón de más de 15 años, este cotillón me comentaban y que fue la que terminó sufriendo la violencia por parte de la madre al resistirse ante esta situación. Bueno, Natalia, no te digo buen día porque entiendo la situación más allá de esto, pero queremos que nos relates vos cómo lo viviste en primera persona, cómo fue lo que pasó y cómo continuó después de este hecho delictivo y lamentable que también termina mostrando un poco cómo está ocurriendo y cómo está la sociedad. Bueno, te cuento, yo estaba atendiendo, entra el nene, que ya no era la primera vez que entraba a robar, yo lo había visto así unas semanas atrás, pero como lo vi tan chiquito que se llevó cosas, no dije nada y la dejé pasar. Ese día, que fue el jueves pasado, hizo lo mismo, salí detrás del nene y me encuentro a la mamá al lado. Bueno, ahí le saco las cosas al nene de la mano, le dije a la mamá que me estaba robando y me meto en el local y cierro la puerta. Ahí automáticamente, como se ve en el video, la mamá me sigue, me empieza a patear la puerta, ella y su hijo, fuerte, entonces yo decido abrir la puerta porque como es de vidrio tenía miedo que se rompa y bueno, ahí empezó todo. Yo como que quise salir y ahí fue cuando me agarró de los pelos, me pegó dos trompadas en la cabeza, bueno, y eso, y es lo que se ve. Así tal cual. Te paso, Natalia, te pido que te pongan los auriculares que te escuchan desde el otro lado Gastón y Andrea. Bueno. ¿Cómo estás, Natalia? Sí, ahí viendo, ¿no? Ahora después vamos a pasar nuevamente el video. ¿Qué sensación te dio, más allá de esta respuesta agresiva? ¿Era alguien que vos pensás que tenía alguna patología? ¿Es simplemente que operan de esta manera? ¿Qué es una conducta habitual? ¿Ha pasado en otros negocios? Contame un poco, ¿qué sensación tuviste con esta mujer que te agredió? Mira, es un grupo de gente que está todos los días, todo el tiempo, incluso hace un ratito me vinieron a avisar que siguen estando en la otra cuadra. Roban todos los días porque hacen como esa modalidad. Mandan a los chicos, ellos también roban. Nada, no sé qué decirte porque es como que nadie hace nada, ellos siguen estando, siguen robando, nosotros seguimos trabajando, se siente impotencia, no sabemos qué hacer, cómo manejar la situación, nada. No hay policía. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos a dos cuadras de la estación de Ramos Mejía, pleno centro. ¿Qué están sobre Avenida de Mayo? Bolívar. No, estoy sobre Bolívar, Bolívar al 200. Claro, que es una zona que tiene también muchos, es un negocio al lado de otro, y no hay forma de que les pongan policía, nada sabiendo esto, que es como una zona liberada. Es una zona liberada, me lo han dicho, me lo ha dicho la misma policía que me llevó a hacer la denuncia, me dijo que es zona liberada. Ah, bueno. Ellos, sí, así tal cual. Tienen un patrullero solo, no dan abasto con las cosas, lo único que me dijeron es que cada vez que los vea, llama al 911 e insista para que alguien venga. Hicimos eso porque al otro día vimos gente, llamamos dos veces, no apareció nadie, así que como que no sabemos cómo manejarnos, qué hacer. Y en este momento con que se han difundido estas imágenes de lo que te sucedió a vos, ¿tuviste más respuestas que haciendo la denuncia en la policía, tal vez, o gente que se acercó ahí a darte una mano? No, se acercó gente para ver cómo estábamos, los mismos comerciantes vecinos, clientes, bueno, ustedes, pero policía y seguridad, ni siquiera vemos patrulleros, que a veces pasan cosas y pueden llegar a mandar, pero no, nada de nada de nada, ni un patrullero, nada. Bien. Un desastre. Sí, y a otros negocios dijiste que también le pasó lo mismo, más allá de esta mujer con este nene, ¿cuántos son más o menos los que están? Vos dijiste que son un grupo. Sí, se manejan, te diría como tipo familia, porque son dos adultos, que es ella, con un señor de pelo largo, y tienen tres, cuatro nenes, el nenito que vino a robar acá, dos nenas un poquito más grandes, y creo que otro más. Los nenes constantemente entran a pedir, todo el tiempo, todos los días. ¿Y qué se te llevaron del negocio? ¿Qué se llevaron del negocio? ¿Qué se llevaron del negocio? No, el nene manoteó, yo tengo en la puerta del negocio, tenemos unos canastos con juguetes, cornetas, ten en cuenta, es un cotillón, manoteó eso y salió. Claro. Eso. Y la vez pasada había robado lo mismo, lo mismo, del mismo lugar. Y esto además debe estar fogoneado, lamentablemente, por los propios padres, porque yo no creo que una nene de cinco años vaya con esa intención a un local, sino está avalado por sus padres. No, no, tal cual. Aparte, ¿sabés lo que pienso? El nene lo hizo una vez. Ponele que sea travesura del nene, por llamarlo así. Si ves que está mal, la mamá lo tendría que haber venido a devolver o pedir disculpas. Y se termina ahí, claro. El primer caso no pasó, la primera vez no pasó, la segunda menos. Pero bueno, ya la segunda reaccioné yo y salí a buscarlo. Pero hacen eso, no les importa. Ellos van por la calle, no les importa porque es como que nadie los toca, nadie dice nada, nadie les puede decir nada porque, mirá lo que me pasó a mí. Bueno, pero a ver, ahora hubo agresión, ahora hay un delito, que no pasó a mayores, pero sí ahora hay una agresión, y ahí, no sé, habrá lesiones, pero hay una agresión donde ya se podría, aunque sea labrar un acta, ¿no? Esta mujer que te golpeó, que se ve claramente como te golpeó. Sí, sí, yo hice la denuncia porque, después la policía vino, y yo me fui en el patrullero a hacer la denuncia, acá venía de mayo, me fui con el video, para mostrarlo, no lo quisieron ver, nada, relaté todo lo que había pasado, como te estoy contando a vos, como le conté a todo el mundo, y en la denuncia, por ejemplo, no pusieron que ella me amenazó, porque en realidad yo fui por eso, más que nada, por el tema de, que ella cuando se fue, me amenazó que iba a volver a, para matarme. ¿Por qué no quisieron ver el video? ¿Por qué no quisieron ver el video? ¿Qué te dijeron? No, no tengo idea, no sé, en la comisaría no, no te atienden como, como deberían tampoco, es como que minimizan el caso, van, vos te sentás, relatás lo que pasó, todo, el, ni siquiera la persona te mira a la cara, nada, porque está en la computadora escribiendo, eh, nada, y después me, me derivaron al policlínico, porque tuve que hacer placas, porque me golpeó en la cabeza, es solo eso, y en la denuncia, no está escrito que ella me amenazó, bueno, a lo mejor tenés que ir a algún juzgado, ya directamente, bueno, que hubo lesiones, por eso después me tuve que ir a, a hacer las placas y eso, que me llevaron ellos incluso, claro, eh, a lo mejor hay que hacer ya la denuncia en algún juzgado, ¿no? averiguar también esos procesos, que si en la comisaría no están prestando atención, o no, no están, no, a ver, que no pongan una declaración, algo que uno dijo, sí, no, es grave, sí, sí, es grave, yo averigüé igual eso, eh, pero bueno, ya tengo que contactar al comisario que me hizo la denuncia, o sea, que me tomó la declaración, y, y bueno, no, sí, da miedo, la verdad no, después no fui más, no fui más, y hacemos esto, uno entiende que están con los recursos limitados, pero bueno, también, claro, si uno, si ya te dijeron que es zona liberada, como que no hay mucho para hacer, es que uno ya, yo te soy sincera, no sabes qué hacer, si no hacer la denuncia, para no tener lío después uno, pero vos decís, ahora están pasando el video en C5N, por ejemplo, ¿no? de lo que pasó, sí, ah, sí, lo están pasando ahí, sí, decime, no, no, pero claro, es que es como muy impactante ver, primero, como les enseñan a los chicos a que esto lo pueden hacer, ¿no? No, y después ir a patear el local, el nene también pateando. ¿Te cuento algo? Mirá, que yo no lo había pensado, que ayer me lo dijo un periodista, me hicieron una entrevista, me dijo que, por ejemplo, en la comisaría no te ponen el tema de la amenaza, porque ya como hay un menor de por medio, es más, como que ellos se meten ya en otro lío, porque tiene que intervenir un juez de menores y demás. Sí, bueno, está bien. Así que por eso no la habían puesto, me comentaron. A ver, tienen que ponerme, y si tienen que intervenir, y si tienen que intervenir, ¿no? Alguna institución relacionada con los más chiquitos, bueno, esto tiene que pasar, porque hay algo que está pasando, ¿no? Que no está bien, son muchas cosas, desde chicos que están desprotegidos, sí, y donde acá hubo ya una agresión directa, y encima hay una amenaza, de alguien que te dijo que te va a matar, y que puede, a ver, esto está latente, entonces esto tiene que quedar mínimamente asentado en algún lado, pero me parece que con la repercusión que está teniendo, a lo mejor, ¿no? Aunque sea la zona empieza a tener un poquito más de seguridad. Ojalá, ojalá que sí, porque nosotros, particularmente, yo es la primera vez que me pasa, no sabés cómo actuar, si hacer la denuncia, si no, si dejarlo en la nada, no saben, yo no sé cómo, cómo, cómo seguir, o sea, lo único que espero es que cambie la situación, nosotros, bueno, todos los negocios, acá tenemos un grupo de WhatsApp de comerciantes, que nos vamos informando los robos, todos los días, de todos los locales, como para que estemos atentos, es como que entre nosotros, nos cuidamos, por decir algo, ¿no? Porque si no, nadie hace nada, pero tampoco sabemos qué hacer, impotencia es la palabra. Quedó clarísimo, Natalia, bueno, vamos a seguir, ¿no? De cerca a este tema, y si hay novedades, volvemos a tomar contacto, ¿te parece? Bueno, sí, perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, les mando un beso. Un abrazo, y ahí Natalia, ¿no? En este negocio, en Bolívar al 200, Renzo, y que se están replicando estas imágenes que estamos viendo acá también en otros canales, y viendo a Natalia también como habla, y esta sensación, como ella decía, de impotencia, de no saber qué terrible que es uno como ciudadano no sepa qué es lo que tiene que hacer, porque sentí que como va a ser al doble, no va a pasar nada. Lo que tiene que hacer es lo que hizo que es hacer la denuncia, pero si está bien, claro, si está bien, estoy haciendo bien esto. es lo que hay que hacer, pero ¿por qué uno duda? Y porque no está la respuesta adecuada, ¿sí? ¿Qué es esto? Que se vea qué es lo que está sucediendo, porque hay algo, ¿no? Que no está bien, ¿sí? Que no se llevó nada, porque se veía ya una cornetita, pero a ver, ¿no? Hay algo que está pasando ahí que no está bien, que se sabe, que la misma gente, todos los que vivimos en algún lugar siempre sabemos que es lo que pasa, entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que de verdad eso tenga una canalización institucional? Porque después vemos también, ¿no? Todos podemos pasar un límite y pensar que la justicia por mano propia después es la solución, y la verdad que no, porque nos volvemos precivilizados todos, y no está bueno. Entonces, es triste escuchar que el indio ya no sé qué hacer cuando, ¿no? Porque sentís que no vas a tener respuesta. Renzo, ¿algo más? Así es, eso fue lo que comentás, Andrea, lo que comentaba Natalia, para conocer el testimonio de lo que terminó pasando, ya es de noticia nacional, lo que estuvimos viendo el video aquí, en Bolívar Al 200, en este cotillón, en el pleno centro de Ramos Mejía, en donde la violencia y también la parte del robo termina siendo una situación que destapa también muchas más cosas que estuvimos comentando aquí al aire de Radio Universidad. Muchísimas gracias, Renzo, completísimo, como siempre te mandamos un abrazo. Un abrazo grande.